Los tiene Canapí, no parece. Bueno, ¿a dónde voy con la próxima nota? Hoy leo un tuit, que en realidad es un reposteo de Liliana Franco, que dice Deberían recordar que Javier Milei, un outsider de la política, hoy es presidente haciendo campaña con Motosierra. ¿Sobre qué lo dice? Sobre un tuit de Hombre Gris, que dice Mega gasto en aviones sanitarios para la conferencia de Nacho Torres. Torres gastó, según Hombre Gris, 12 palos. En venir a Buenos Aires. Beretilnec de Río Negro, 8 palos. Silioto de La Pampa, 5 palos y medio. Figueroa de Neuquén, 10 palos. Se gastaron más de 35 millones en aviones privados por una conferencia. Además, Nacho estuvo gastando millones para pasearse por los canales. Bueno, eso no lo sé porque la verdad es que era una nota de interés la de Nacho Torres. No me consta que haya sido... ¿Sabes qué se me ocurre? Lo que también vi en las redes sociales, cada vez que entrevistemos a un gobernador que está en la Ciudad de Buenos Aires, creo que la primera pregunta debería ser... ¿Cómo llegó? ¿Cómo le iba? ¿Cómo llegó? ¿Cómo viajó? ¿En vuelo de línea o en vuelo sanitario? Si te dicen vuelo de línea es fácil de chequear. Y si te dicen vuelo sanitario, ¿por qué, amigo? Si viene a manguear. Obvio. Está Liliana Franco en línea, periodista acreditada en Casa de Gobierno hace muchos años, economista, una pluma, yo diría la más importante de ámbito financiero, que me odien todos los demás, o una de las más importantes. Sí, 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 sí. Pero por supuesto, y además soy su fan. ¿Cómo andás, Lili? Hola, Marina, ¿cómo estás? Estoy hablándote mirando las palmeras. Tres grandes, una chiquita, la enanita que se quedó enanita porque se murió la anterior. Estoy hablando de esa y la Casa Rosada. Bastante vacía la Casa Rosada, te cuento. No hay nadie. Bueno, el presidente estuvo hoy, que se reunió con los diputados de La Libertad Avanza y almorzó con Ritondo. Después se fue. Exacto, y luego estuvo un rato más y partió tipo cuatro y pico de la tarde rumbo a Olivos. Pero bueno, acá otras áreas siguieron trabajando. Y yo estaba escuchando que estuviste hablando con Gazulla del tema de seguros, ¿verdad? ¿Querés que te cuente otro tema de negocios espurios o burros, como se dice vulgarmente? Los fideicomisos, ¿sí? Los fideicomisos pasan a la órbita del Ministerio de Economía. Son casi 50 fideicomisos de distintos orígenes y destinos. No todos los fideicomisos son para dineros que no terminan en buen destino. Hay algunos que sí tienen un propósito concreto. Pero la novedad es que pasaron al Ministerio de Economía bajo la órbita de Toto Caputo que sigue acumulando poder, además poder real. Y es lógico que esté en la órbita de economía. No es una cosa fácil de auditar. Los fideicomisos son una especialización. Justamente se arman para a veces ocultar cosas, ¿no? Pero en sí mismo es un instrumento absolutamente legal y correcto. Lo que pasa cuando el propósito no es correcto, es el problema. Pero pasa todo a la órbita de Caputo. Esto va a ser un decreto en los próximos días. Antes, ¿dónde estaba? En distintas órbitas. En, por ejemplo, muchas provincias. ¿Te recordás Chubut? Sí, claro. Esto tiene que ver también con los fideicomisos. Por lo cual, estás concentrando prácticamente todos los fuentes de financiamiento que podían tener las provincias en el Palacio de Hacienda. Históricamente, en una pelea entre provincias y nación, siempre Marina va a ganar la nación. Y acá te paso una información que se conoció de último momento. Va a último momento, que conocí yo porque ando por los pasillos. Claro, o sea, una primicia de Liliana Franco, ¿no? No, no, primicia no. La tienen, creo que la tienen varios colegas, porque en los pasillos también hay otros colegas, ¿viste? Sí, bueno, pero... Pero, digamos, te paso esto fresquito. Sí. Uno de los temas por los cuales el gobierno juega tan fuerte, más allá de que es la personalidad de Javier Milei. Javier, vos lo autorías y él te va a dar redoblar la apuesta. Además, sobre todo, cuando está convencido, ¿no? El presidente está convencido que hay que hacer un ajuste, que hay que no gastar un peso que no corresponda para la función específica. Más allá de que él piensa que en realidad el Estado debiera reducirse a la mínima estructura. Pero en este sentido, ¿te acordás que cuando se mandó la ley base, la negociación era, me votan ley base y yo saco ganancias, ¿te acordás? Sí, claro. Porque es muy importante para las provincias, porque es una fuente de financiamiento muy importante el tema del impuesto a las ganancias. Sí. Ahora, ¿cómo va a ser la cosa? Me votan la ley enterita como se las mando más algunos agregados más que les voy a poner y en una de esas les saco ganancias y el pacto fiscal. ¿Por qué creo que las provincias tarde o temprano van a tener que venir al pie? Porque vos tenés un factor. Las medidas que se están implementando en materia económica están trayendo como una consecuencia una importante retracción de la actividad. No me atrevo a decir, porque técnicamente no es recesión, pero sí tenés una importantísima caída de la actividad. ¿Qué va a continuar? Con suerte y viento a favor, algunos economistas dicen que para el último trimestre del año podría revertirse la caída de la actividad. Por lo cual, una de las mayores fuentes de financiamiento de las provincias es justamente los impuestos coparticipables, que se van a ver severamente afectados por la caída de la actividad. Con lo cual, las provincias van a estar muy apretadas por razones objetivas, que es la caída de la actividad y por donde les van a caer los recursos, y por lo tanto, existe la presunción de que más de una provincia va a venir a tocar el timbre al edificio enfrente, no acá, sino a las oficinas de Toto. Yo entendí bien, o vos estás diciendo, el primer acuerdo entre el gobierno y los gobernadores, el gobierno nacional y los gobernadores, iba a ser ley ómnibus por... Impuesto a las ganancias, correcto. Impuesto a las ganancias. Y de hecho fue por separado, acordate que fue por separado. Sí, claro, el impuesto a las ganancias iba a ir como una ley por separada y el paquete fiscal lo habían sacado de la ley. Entonces vos me decís, ahora va a ser, ¿me aprobas la ley como está y...? No, peor, la ley que te voy a agregar más cosas todavía. Ah, vos decís que termina ganando más de lo que hubiera ganado si le hubieran aprobado la ley ómnibus en tiempo y forma. ¿Vos pensabas que ganaste algo con toda esta movida? No. Ay, no. Todo lo que habíamos negociado, ¿te acordás lo que te prometí? Olvídate. ¿Te acordás lo que te dije que te iba a prometer? No, menos. Te doy menos y quiero más. Exactamente. Porque es esto o nada. Y por eso te explico que las provincias van a terminar, entre comillas, creo yo, cediendo, porque objetivamente les van a caer mucho los recursos que son coparticipables por la actividad. No porque se siente de caputo sobre la plata, sino es así. Porque eso sí son... Se va a caer mucho la actividad. Fíjate cómo se ha caído. Ya viene cayendo la actividad de diciembre y va a seguir en caída. O sea, con suerte. Mira, el fondo estima una caída del 2.5 o 2.8, no me acuerdo bien, para todo el año. ¿Estás hablando? Una caída de actividad muy fuerte que va a tener coletazos en todo el sector, comercio, etc. Entonces, indudablemente, las provincias, supongo que los ministros de Economía, deben imaginarse este escenario, que encima se te cortan los financiamientos, como fue el caso de Fideicomiso. O que la nación está inflexible, calcula vos el escenario. Por eso hay la presunción de que más de un gobernador, de hecho, te cuento el secretito, no le cuentes a nadie. Más de uno ya estuvo tocando timbre. Sí, bueno. Sí, un par de nombres se me ocurren, pero... Sí, sí. Es que va a estar complicada para las provincias. Sí, hay que pagar sueldos, hay que hacer frente a gastos corrientes, hay algunas paritarias que hay que arreglar. Pienso en la de los docentes, que... No, no, además, porque básicamente la estructura productiva de muchas provincias, lamentablemente, está focalizada en el empleo público. Sí, claro. No tiene mucha actividad privada, por definirlo de alguna manera. Entonces, bueno, vos podés hacer ajustes relativamente, porque si tenés el 80%, ojo, los sueldos en el interior tampoco son los equiparables a los nuestros. Llega un punto que por más que no podés, llega un punto que no vas a poder seguir. Pero no es la primera vez que vimos que cobran en cuotas o los docentes nos cobran, ¿te acordás? Sí, lamentablemente me acuerdo, porque esto es un loop infernal. Lili, gracias por el contacto, nos diste muchísima información muy jugosa. Y, bueno, te tomamos esta idea de, ojo, que todavía no terminó y que puede terminar ganando más de lo que hubiera ganado en primera instancia reciente. Claro, no se muevan demasiado. Claro. No se quejen demasiado. Es banca. A ver, la nación es banca. Sí, claro. Por definición. Por definición. Es banca. Es banca. Gracias, Liliana Franco, un placer. A ustedes, un placer con ustedes. Beso gigante. Era Liliana Franco, periodista acreditada en Casa de Gobierno, en el aire del Observador 107.9.